La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Ahora, vamos a leer cartas a mi mujer, publicado en el año 2000. Comienza en Benalmá de la Costa, sábado 4 de octubre de 1997. Estamos en lectura de la obra total de Miguel Oscarmenas. Estoy a un metro del mar sentado en una reposera del hotel en la playa privada. Uy, uy, uy. Voy a decirte una carta casi metido en el mar donde tú no estás. Hoy quiero liberarte de la responsabilidad por mi trabajo. No fue que trabajé como una bestia para que vos pudieras vivir como una reina. Fue que trabajé como una bestia para poder soportar que fueras una reina y vivieras conmigo. Algunos, algunas podrán decir una pequeña reina de su propio corazón. ¿Estamos leyendo? Algunos, algunas podrán decir... ¿Qué fue el chocolate? Vamos. Una pequeña reina de su propio corazón. Una reina sin reino, dirán otros. Pero frente a la poesía siempre te comportaste como una verdadera reina del mar. Fuiste capaz de acallar el sonido de las olas para que yo escribiera ese silencio. Después, también, tantas veces fuimos esos dos estúpidos haciendo compras en el supermercado, creyendo que el problema de la humanidad era el precio de las alcachofas. Vengo a buscar el móvil para escucharlo. Pensando en Olga, es el título del cuadro de la portada. Está bien. Estoy haciendo la comida y busco el móvil. ¿Está pasando en Olga? ¿Allá lo tenés? Creo que sí. ¿Te llamamos? Después, también, tantas veces... ¡Suena! Espérale, todavía no sonó. Está somando. En el bolso, adentro del armario. En el bolso negro, adentro del armario, no negro pequeño. Ahí está. ¿Qué hago del armario? Ya está, por ahí en la palabra. Gracias. Sigo. Después, también, ¿qué hago del armario? Después, también, tantas veces fuimos esos dos estúpidos haciendo compras en el supermercado, creyendo que el problema de la humanidad era el precio de las alcachofas, o el precio al consumidor del tomate de las granjas de cercanías, o los putos, o los putos, o los putos, o los negros, o la crueldad con la que nos había tratado la vida, haciendo de nosotros dos exiliados, dos extranjeros a todo, también a nosotros. Sin embargo, hundimos con pasión arrebatada nuestras manos en las entrañas de la vida, y algún girón le hemos arrancado. Algo de vida hubo para nosotros. También hubo muerte y humillación, dolor y enfermedad. Y tuvimos que comprobar el horror de la traición por un pedazo de pan, y algunos de nosotros se tuvieron que vender totalmente por un pedazo de amor, pero la vida se quedó con nosotros, y nos obligó a vivir despiadadamente, ocurriera lo que ocurriera. Nosotros dos estábamos condenados a seguir vivos, con los ojos abiertos, sin darle nunca las espaldas al horror. No solo asesinaron brutalmente a uno de nuestros hijos, a Pablito, en medio de la calle, casi delante de nuestros propios ojos, sino que todos los días por la televisión, miles de jóvenes como Pablo morían delante de todo el mundo, sin que nadie hiciera nada. Todos exclamábamos, ¡qué horror! ¡qué horror! Pero nadie podía hacer nada. La policía estaba comprometida en ciertos tráficos ilegales y otras hierbas. Los estados eran gobernados con el dinero de contrabando de drogas y de armas, hasta nucleares, y todos nos mirábamos unos a otros y exclamábamos, ¡qué horror! ¡qué horror! Y cuando no los mataban a los 20 años, los empezaban a violar a los 5, a los 7, a los 9 años, y hay un montón de diversiones organizadas por compañías, se podría decir de turismo, donde niños y niñas de esa edad y sus mutilaciones, maltratos y vejaciones, son en algunos casos la diversión de jueces, magistrados, uno que otro presidente de algo, locutores de radio y maestros, ¿te das cuenta lo que nos hicieron ver? Los maestros de la escuela vejaban y maltrataban a los niños en lugar de educarlos. ¡Qué hijos de puta! Y nosotros no podíamos morir, tampoco podíamos cerrar los ojos. Para que sepan los hombres futuros lo que pasaba en el siglo XX, porque ese es el siglo XX. Domingo 5 de octubre. Nunca nos poníamos de acuerdo, nunca nos poníamos de acuerdo en el precio de las cosas. Para mí las cosas siempre eran baratas. Estar al lado tuyo para mí hacía poco todo precio. Fuimos de tal manera libres que ahora eres una mujer que está cerca de mí aunque estemos lejos. Eres un verdadero invento. Una mujer que está ahí aunque no esté. Una mujer que me permite estar allí cuando, en realidad, estoy aquí. Un verdadero invento. Y no sé quién inventó el amor entre nosotros, pero no nos importa y no creemos demasiado. Lo hacemos. El amor lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, hacemos otras verdades. Fabricamos otros sueños que los de la especie. Esos días que nos levantamos enamorados de los puentes, de las vías férreas, de las autopistas, de todo aquello que separa a los amantes para que luego se vuelvan a encontrar en otros caminos, otras ciudades, otros amantes. Yo y vos, querida, hemos participado en esa historia universal del amor. En siglos venideros, cuando se hable del amor, se hablará de nuestro amor. Eso quiero decirte cuando te digo que te amo. Ahora, hoy día, para decirlo de alguna manera, he cumplido 57 años que, en parte, son míos y en parte, son del mundo. Hay veces que todo me lo debo a mí. Hay veces que todo se lo debo al mundo. Tanto unas como otras veces solo existen para mí por tu presencia. Sin vos, volando por el salón de la casa, como si fuera un aeropuerto internacional, yo no hubiera podido concebir que el destino de la poesía era volar y tampoco, sin ese vuelo permanente anunciando el porvenir, nunca hubiera podido concebir la idea de las dos mil y una noches. Tus ideas eran todas maravillosas. Se te ocurría cada cosa y yo, que era muy ambicioso, trabajaba para todas tus ideas. Bueno, así llegamos hasta aquí. Hoy mismo, en el acto de esta carta que, con amor y pulsión, te escribo, abandono el ejército, basta de jefes, abandono la fábrica, basta de patrones, y abandono la universidad, basta de maestros. A partir de ahora, te amaré en los espacios abiertos del poema, en el mar, en las grandes ciudades extranjeras, donde nadie nos conozca. Nunca tanto amor. ¡Qué buenísimo! Este bien escrito, que está bien. Vivamos donde vivamos, a partir de ahora no nos adaptaremos a nada. Seremos siempre extranjeros. Eso vengo, en parte, a pedirte en esta carta. Un último viaje, por fin, un viaje verdadero. Construir en los próximos treinta años, vivamos donde vivamos. Digo, no importa donde sea, Madrid o Buenos Aires. Vivamos donde vivamos. Construir para nosotros dos, y si algún otro quisiera, una muerte extranjera. ¡Sí! ¡Ah, qué ingenio! Buenísimo. Bueno, sigo uno más. Martes 7 de octubre. Quiero decirte, que ahora que me toca un poco de fama, y cierta cuota de reconocimiento, yo no quiero nada de eso, aunque reconozco haberlo ambicionado alguna vez, ahora quiero quedarme tranquilo. Escribiendo cuando a mí me dé la gana. Trabajando cuando a mí me dé la gana. Estando juntos cuando a mí me dé la gana. Tus ganas, quiero decirte, que soy yo quien descubrió lo que pasó este siglo que agoniza, a pesar de mis versos, o a causa de mis versos. Pero esta vez, jugando de verdad al vuelo de tus labios, al sonido estremocedor de tus caderas rompiéndose, para mostrar al mundo que en este siglo que no se pudo casi nada, nosotros dos pudimos amarnos en libertad. Estuviéramos cerca o lejos, nuestro amor, nuestro famoso infinito amor, no era otra cosa que una nueva manera de pensar el universo. Aunque debo reconocerlo, con mis versos y algunas historias mal contadas entre amigos, le hice creer a toda la humanidad posible que garchar era lo único que hacíamos. Nuestros culos, tus tetas y mi pija aparecieron por doquier. Sobre mi pija hicieron un simposio en la Facultad de Psicología de Buenos Aires, pero nadie entendía nada. Eran ejemplos de una manera de pensar. Esas anécdotas no eran nuestra vida. Sin embargo, sería bueno pensar que tanta pasión, tanta carne sexual entre nosotros fue precisamente lo que nos permitió la vida. A veces, tratándose de la sexualidad, éramos capaces de grandes estragos, casi sin darnos cuenta. No era que hacíamos todo el día el amor. El amor necesitaba, históricamente, que pasara lo nuestro. El mundo necesitaba saber que la energía, para llamarla de alguna manera, que produce el placer genital reproductivo en todos sus paradigmas, la pasión del acoplamiento de las bestias para la reproducción o sus desviaciones, no se puede sublimar, porque la sublimación es un mecanismo del sujeto psíquico y no de la especie. Alguien tenía que demostrarle al mundo que había equivocado el destino de todo un siglo, pensando que la represión genital hacía al hombre más civilizado, mejor dotado para el arte que para las construcciones sociales. El animal no puede ser doblegado por el símbolo. Sabiendo que va a morir, lo único que le interesa es acoplarse, amar, follar, garchar en lenguas más correctas. Por eso, que lo único que se puede hacer para poder alguna cosa, es dejar de amarse a sí mismo, y eso es lo que las bestias no pueden. Quiero tranquilizarte, diciéndote que, esta vez, no será necesario sostener con nuestros cuerpos estas escrituras, porque estas escrituras ya están sostenidas. Algo hemos logrado. Nosotros, al menos, somos un escritor. Impecable escrito, dice Ricardo Alberto Iapicino. ¿Qué tal? Un fuerte abrazo, Ricardo. Miércoles 8 de octubre. Desde aquí, a un metro del mar, las olas me salpican, y yo trato de decirte que estoy pensando, pensando concretamente nuestros próximos o últimos 30 años. Y no es que ahora deberemos cambiar, porque hemos... Tenía 57 años. Tenía 57 años, 30 años, 87. Y no es que ahora deberemos cambiar, porque hemos hecho las cosas mal. Es que las cosas a cierta edad, son otras cosas. Y por eso deben ser hechas de otras maneras. Nuestros hijos son grandes. Tienen todo nuestro amor, y algunas pesetillas, para seguir creciendo. Eso quiere decir, que de eso, ya somos libres. Yo, por mi parte, he trabajado lo suficiente, aunque no haya ganado lo suficiente, como para pasarme 30 años a un metro del mar, escribiéndote. Y si consigo mantener algunos negocios, que todavía no puedo destruir, hasta tendría dinero para invitarte a vivir conmigo. Claro está que todo esto, después de lo dicho, sólo es posible si vos lo desearás. Este siglo fue tuyo, y lo perdiste como una madre que se deja ganar al ajedrez, siendo campeona de eso, por su hijo. Sólo para que el niño sienta el dolor del triunfo, la alegría de vencer a alguien, por nada. Jueves 9 de octubre. Ayer perdí todo el dinero que tenía destinado para el juego. Había aguantado lo que se dice hasta ayer, sin perder ni ganar una peseta. Pero ayer lo perdí todo. Me acosté pensando que algo me faltaba por aprender. Algo, evidentemente, no se había hecho carne en mi pensamiento. Todavía debía pagar por mi psicoanálisis. Ahora espero al Señor de la toalla. Todo me subleva. Cualquier injusticia se hace carne en mí. Aunque, como vimos en renglones anteriores, no todo pensamiento se hace carne en mí. Estoy llegando a las más importantes conclusiones de mi vida. La verdad, no sé cómo hacer, no sé mucho acerca de las cosas que hago o que directamente me pasan. Cuando juego, quiero demostrarme a mí mismo que fui un boludo trabajando tanto. Cuando en una noche se podía ganar lo mismo que en muchos años trabajando. Entonces, en el juego, perdía. Después, es cierto, en la vida ganaba casi siempre porque todo lo hacía trabajando. Pero cuando jugaba, negaba. Yo también, como todo el mundo actual, el trabajo. Viernes, 10 de octubre. Hoy, que ya sabía cómo se hacían las cosas, se nubló. ¿Cómo? Hoy, que ya sabía cómo se hacían las cosas, se nubló. Se nubló. Nuevamente, me toca un retiro espiritual. Dejar que las cosas ocurran tal cual tengan que ocurrir, pero yo no tengo que estar en las cosas. Haber aprendido esto, este mes, me costó dos millones de pesetas. Lo que cuesta, vale. Para mí, solo existen Buenos Aires y Madrid. Tengo que poder quedarme en mis cosas, la casa que conseguí comprar, la familia que pude construir, el trabajo que con suficiente eficacia realizo. Pagar dos millones de pesetas para separar lo real de lo simbólico, nunca es mucho dinero. Amor mío, Málaga era, tal vez, mi última posibilidad de ser joven, fundando un nuevo lugar, pero no me dejaron. Las bestias, por lo menos frente a mí, han preferido seguir bestias, como todo el mundo, pero como yo ya no era joven, sino que estaba simulándolo, me lo tendrían que haber puesto más fácil. Pero la vida es así, amada mía, si todo el mundo está empeñado en que tengo cincuenta y siete años y que eso, para la vida que hice, el pensamiento que amé y los versos que escribí, es ser muy grande. Tendré que tener cincuenta y siete años y ser muy grande. Y una persona grande está sentada en algún lugar, en algún tiempo, esperando que alguien quiera saber de qué se trata. Cuando yo era joven, como todos los jóvenes, de cualquier porquería que me encontraba por la calle, hacía vida. A mi edad, cuando me encuentro con una porquería, no puedo entender que todavía ocurran esas cosas y la dejo porquería. Sábado, 11 de octubre. Teléfono. No. Sábado, 11 de octubre. ¿De qué? A veces, me impresiona el horror de las diferencias temporales. Mira, en el mismo momento, en la misma ciudad, un hombre pertenece al futuro y otro al pasado. Querida, querida, me molesta un poco que con todo el dinero que nos hemos gastado este mes, no hayamos solucionado ninguno de los grandes problemas de la humanidad. Si puedo parar con la máquina triste que me quiere matar porque otros murieron, porque otros fracasaron, fracasaron, podré evaluar positivamente mi situación vital. No es poco lo que he conseguido y ya ha pasado la peor parte. Una vez más, lo único que deseo es quedarme en lo que pude construir con mi trabajo. El resto no me pertenece. Libros, amores, hijos, una manera de decir. También me doy cuenta que lo que ya, que lo ya conquistado no se puede dejar. Es sobre lo que ya tenemos que quiero más. Si ambiciono vivir por lo menos hasta los 80 años, algo tendré que modificar de mi vida actual. Hay algo que no digiero bien. Hay algo que me duele haber perdido. Amor, amor, yo quiero vivir y no me importa lo que haya pasado. Yo quiero seguir viviendo aunque reconozco que estos años anteriores muchas veces tuve culpa de seguir viviendo. ahora solo quiero vivir, ahora solo quiero que todo el tiempo que me quede por vivir se llame con mi nombre y apellido. No me gustaría que dijeran Menaza hacía el amor así y estuvieran hablando de mis amantes más torpes. Y estuvieran hablando de mis amantes más torpes. No me gustaría que dijeran Menaza hacía así con el dinero y estuvieran hablando de algún socio mezquino. Y tampoco me gustaría que dijeran algo del Grupo Cero sin haber leído antes mi escritura. Pero tengo que saber y por eso te amo que todas esas cosas que no me gustaría que pasaran pasarán. Esmeralda ¿Qué? Esmeralda Leo Kidd saluda desde Canadá y dice que gracias por sus lecturas. Carlos Gatorre saluda desde Barcelona. Ricardo Llappichino impecable escrito Arelis Juárez lo está viendo y Nancy Urtubia. ¿Qué? Nancy Urtubia lo está viendo. Domingo 12 de octubre estuve en la suite escribiéndote y ya había llegado a la página 10 ahora espero al señor de la toalla y la colchoneta estoy sentado en las escaleras el sol me da de lleno en la cara las otras personas que esperan como yo están impacientes un poco por la espera y otro poco porque me ven escribiendo ahora te escribo ya sentado en la reposera a un metro del mar hace airecito pero el sol está fuerte te hablo de estas cosas para que se sepa que un hombre como yo se tira en una reposera espera por una toalla para secarse a la salida del mar se deja besar la punta de sus delicados pies de bailarín por las horas más generosas que llegan a la orilla y a veces tengo ganas de cagar y cago y me duele la barriga y a veces me tengo que cuidar en las comidas y siete veces en mi vida no tuve erección una vez por cada deidad de cada día de la semana siempre me sentí inferior al universo en general y frente a cada planeta en particular recuerdo aquellas encrucijadas de mi infancia donde todo lo grande era lo divino por eso fue que de adolescente y a veces ahora mismo me pasa cuando una mujer dice que soy un dios yo inmediatamente lo relaciono con el tamaño de mi hija bueno el tamaño que ella en realidad otorgaba con su grandeza y quitaba con su crueldad ahora dejo de escribirte y no porque vaya a hacer ninguna revolución o conquistar ningún amante imposible te abandono para ponerme crema en la piel para durar más años es decir me alejo de ti un instante para tenerte todos los instantes lunes 13 de octubre así fui escribiendo mis versos y si no nada hubiera sido posible el sol juega conmigo hace como que está pero no está todas las cosas me digo están pero no están es cuando nos dejamos usar por las palabras que las cosas existen aún las imposibles como el amor el goce abandoné un poco la escritura y miré el mar un largo rato porque había sentido que esta carta podría ser un libro y eso me detuvo y descubrí que esta carta podía ser un libro y eso me detuvo y descubrí el mar en esa detención 57 años no es moco de pavo como queriendo decir en mi barrio que 57 años era una cosa respetable en mi barrio hasta los delincuentes obtenían cierto perdón cierto prestigio a los 57 años sé que ya no vivimos en mi barrio pero quiero decirte amada mía que a mí eso no me importa tan carajo porque mi barrio soy yo y el que no quiera o no pueda tenerme un poco más de respeto ahora que tengo 57 años lo mandaré a tomar por culo en buen porteño a la concha de su madre martes 14 de octubre todos los días todos los días escribías todos los días escribías justo en este momento se me ocurrió una frase un poco rara pero igual la pongo por las dudas viva Perón aunque Menem decaiga y en esa frase sentí que había comprendido algo del peronismo algo de nuestro exilio algo de la vida en general también me di cuenta que Menem comienza con las letras de Mem Asa y que la partícula separada es Capicúa como el nombre de la frase espero que me permitas amada de las tiernas horas donde todos éramos gloriosos porque un destino grande nos esperaba recordar cuando todos éramos jóvenes y valientes cada uno a su modo y luchábamos y luchábamos por una patria peronista pan para todos trabajo para los peronistas que éramos todos educación para todo el mundo también para los niños los niños en la Argentina antes de Perón no existían a los niños en la Argentina los inventó Perón y eso sí fundamentalmente por eso éramos muy peronistas una mujer sería nuestra mente una nueva mujer poblaría la historia de mujeres su grito de libertad e igualdad arrancaría al hombre de su letargo ella entregada toda ella al mundo para nosotros nació con el peronismo se llame como se llame esa mujer nació con el peronismo vos también sos esa mujer escúchame eso se lo quiere mandar a Mendizábal para el 25 de más o que se quiera la patria página 23 hoy es 22 20 hoy es 20 hoy es 20 21 miércoles 15 de octubre el 25 es el martes el 25 de mayo martes miércoles 15 de octubre vení vení yo había nacido en un barrio periférico nunca tenía fuerzas suficientes para imponer mis ideas siempre prefería inventar una nueva idea después como ya te dije que no tenía fuerzas para imponer las ideas las dejaba ahí ahí donde estuviera a la benevolencia o malevolencia de los caminantes del viento te amo y te recuerdo aún en estas tontas digresiones tan importantes para la humanidad que no termina de enterarse porque ni yo mismo hago los esfuerzos necesarios porque estoy amándote o recordándote todo el tiempo y el mundo se hunde el siglo se termina pero nosotros no nosotros estaremos atados por mis versos a las vertientes del hombre que no desaparecen por eso que cuando yo te digo que habrá alguna luz para los hombres te hablo del futuro de nosotros de nuestra oscuridad ya se habló hace 100 años nosotros solo podemos padecerla jueves 16 de octubre me vuelvo a meter en el mar y pienso que viviendo en España es para mí todo un récord bañarme en el mar a fin de octubre y gozo con meterme en el mar y gozo al salir con el sol y el viento muy parecido a las playas de nuestra juventud pero debo reconocerlo siempre me atraviesa un dolor una incomprensión dolorosa como te decía en páginas anteriores millones de jóvenes asesinados delante de todo el mundo millones de jóvenes drogados porque no hay trabajo ni educación para tantos millones de jóvenes educados mal por orden de los gobernantes estupidizados hasta más no poder hoy día cualquiera podría decir con sencillez menos mal que existe la familia y algo de razón tendría el sol es abrasador me muero de contento pensando que estoy en el mar a un metro de distancia me vivo de contento pensando que muchísimos colegas de todo el mundo están trabajando yo aquí tomando el sol bueno me digo alguna vez me tocaba a mí y si me gusta mucho que me está gustando habrá que repetirlo viernes 17 de octubre hable con Carmen están desmontando la sede Málaga en unas horas en unas horas más yo seré libre y Málaga será del grupo cero estoy contento con todos los trabajos realizados y si a veces no estoy contento es porque algún trabajo no se ha realizado la ambición de las olas hablar como Freud cantar como Gardel y gachar como nosotros dos hace unos días en el baño del hotel contra el lavabo mirándote al espejo me metí entre tus nalgas y algo te resististe no quiero hacer alarde de estas virtudes vegetales pero mientras te la metía sentí que murmurabas entre dientes canciones melodías lejanas abiertas notas de cantos insondables y te reías feliz enamorada mientras te la metía te miraba por el espejo y murmurabas entre dientes manifestaciones de millones de hambrientos pidiendo pan millones de niños infectados pidiendo piedad lugares amada tiempos del hombre actual donde las enfermedades que generalmente se producen por las vías reproductivas ocupan un lugar preponderante en las oficinas del estado y nadie se ocupa de nuestro amor estamos condenados que lo dije estamos condenados a demostrar la importancia del trabajo para que haya amor entre nosotros tendremos que hacerlo y esa es nuestra condena y nuestra dicha existir apenas cuando el amor brilla para nosotros el resto todo el resto es producir el surgimiento de un poema 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 sábado 18 de octubre muy jóvenes como Paul Eloá abrimos nuestros brazos a la pureza pero nosotros escapamos enseguida cuando nos dimos cuenta que lo puro era ciego después vino el exilio y era todo muy divertido vos seguías siendo una reina como en Buenos Aires bueno vos no podías dejar de ser una reina la diferencia con Buenos Aires que casi se hace una cuestión entre nosotros era que en Madrid yo todavía no tenía trabajo pero tampoco fue como creímos en su momento que tú me pedías algo que yo no tuviera por envidiosa o cruel era que yo no tenía lo que todo hombre tiene que tener un trabajo billetes de 10.000 pesetas en el bolsillo y sobre todo confianza en sí mismo en sus cuentas bancarias al principio yo me decía un hombre así no escribe un verso ni que se cague en Dios así que cuando te ponías así yo no te pegaba porque en esa época era un libertario pero no te daba pelota después cuando me di cuenta que la gente que me rodeaba no tenía ni para darle de comer a sus hijos comencé a mirar la idea con simpatía había una vertiente de la idea que me enloquecía si yo conseguía trabajar hacer efectivo mi trabajo como ella decía que era efectivo mi sexo ella me amaría dos veces me amaría porque ya me amaba tal vez por mi grandiosa pija marinera tal vez porque yo siempre escuchaba sus gritos de libertad y si ahora tengo dinero me amará por segunda vez por mi dinero o por mi manera de gastarlo aunque a ella no esté o el modo de ganarlo o la planta llamada de la moneda que con tanto amor regábamos en nuestra juventud de golpe pensé que aunque yo no lo quiera o no lo ambicione algún joven algún hijo nuestro alguna criatura incansable puede querer aprender algo de mi escritura y esa posibilidad guía todo el sentido de mis versos jueves 30 de octubre día de la mañana querida amor mío amor en general juntos abiertos en todas direcciones hoy es el último día de playa de este viaje mañana a esta hora estaré viajando hacia Madrid espero cosas normales viajar bien sin problemas el saldo como diría en general victorioso a quien la victoria le haya costado perder muchos hombres lamentable hemos triunfado pero también hemos perdido pérdidas irreparables inolvidables heridas siempre semiabiertas a punto de abrirse en cualquier momento pero también hemos triunfado dentro de cuatro días habrán pasado cuatro años de la trágica inesperada muerte de Pablo nuestro hijo Pablo esta carta en realidad parece un pliego de condiciones es necesario después de cuatro años dejar morir a los muertos para que ellos a su vez nos permitan comenzar a vivir nuevamente con libertad con soltura llevándonos al mundo por delante porque seguimos siendo hermosos y valientes cualidades que no envejecen ni con la muerte dar por muerto a Pablo que está muerto hace cuatro años permitirá que nosotros que aún estamos vivos podamos resucitar abandonar las tumbas esa melancolía errante hagámonos sospechosos delante de todo el mundo de querer vivir de querer plasmar en una vida plena todas nuestras muertes amadas una vida mi amor donde haya sitio para todo el mundo también para los vivos para nosotros una vida querida que será contada con orgullo por hijos y nietos y nietos y algún que otro intelectual enterado del fenómeno a veces éramos los puntos cardinales opuestos para poder amarnos con mayor libertad llegamos a ser aristas de triángulos diferentes para poder amarnos en esa nueva dimensión nuevos decires atravesarán nuestra vida para siempre ya nunca más en nuestra familia se olvidarán del mar este mar por ejemplo desde donde te escribo esta carta perdida y encontrada sentado a un metro de las olas no aguanté más y me metí en el mar 30 de octubre en España y ahora estoy contento y quiero que todo el mundo esté contento y me doy cuenta que estoy a punto de cometer el mismo error una vez más y rectifico diciéndolo de la siguiente manera la felicidad lo poco de felicidad que nos permite la vida actual depende del trabajo de cada uno el que no sea capaz de trabajar por su felicidad no tendrá ninguna felicidad y esto es a la vez querida mía una mala noticia nuestra felicidad depende de nuestro trabajo y al mismo tiempo una esperanza con mi trabajo sin esperar la ayuda de dioses que en general no existen y sin esperar la ayuda de ministerios que no existen para mí es posible algo de felicidad con mi trabajo sin duda es una esperanza espero que el siglo que viene los poderosos no utilicen esas frases para dominar con el asunto del trabajo con mayor eficacia a un número siempre mucho mayor de trabajadores buenas noches hola te ve bien jueves 30 de octubre más o menos te muevo para acá si no está bien jueves 30 de octubre a las 11 horas escuchad el mundo es verdaderamente de quien lo piensa escuchad amada escuchad amadas escuchad damas en general lo nuestro fue posible porque venía en un poema un poema os explico una manera diferente de concebir el horizonte el límite la zozobra la caída lo hemos aprendido todo mi amor casi todo porque venía en un poema poema potro alado yegua volcánica mujer sostenida en el aire más de dos siglos por la vertiente oceánica de un verbo enamorado hombre declinando sin poder caer nunca del todo sin poder tocar fondo jamás y un poema también es una pequeña ola sin corazón sin vientre acariciando suavemente a una piedra muerta fuimos alcántaras nueces perdidas hojas de periódicos olvidadas te digo mi amor quiero que entiendas exactamente lo que te digo mi amor si llegamos a sentirnos viejos estamos perdidos uno debe sentirse un hombre de su edad una mujer se entiende y si alguien me confunde con un joven será para faltarme al respeto con menos trabajo aunque yo no lo tenga y si alguien me trata como un viejo es porque considera que soy descartable pero yo tú si quieres sigo siendo un hombre de mi edad juventud y vejez son dos argucias de los sistemas del estado moderno sabemos que un niño de ocho años puede considerarse un experto en matemáticas llamadas por algunos superiores o problemas de la lógica emparentada con la producción de conocimiento y un viejo de ochenta años puede dar una conferencia de siete horas de duración en pie o echarse un polvo tranquilamente en esta misma playa desde donde te escribo ¿cuál es la diferencia entre un niño y un viejo cuando un río de lava hirviente baja de la montaña? ¿cuál es las diferencias entre un hombre y una mujer frente a un tifón marino o frente a una borrasca loca y sedienta? Adiós mar ahora volveré a hacer las maletas y mañana partiré espero encontrarme contigo en algún mar perdido en diciembre en alguna playa argentina aquella de mi juventud te amo mar y después de haberte descubierto te entrego para que ella haga su deseo amor mío amor mío amores estrellas lejanas soledades tierras fértiles amor mío amor mío serás algún amor hoy me termino de dar cuenta que la vida misma tiene su oscuridad su su oscuridad todo fue bien entonces podemos comenzar están leyendo un jueves 30 de octubre dos y media hoy me cuesta más escribir que días anteriores hace más de una hora que estoy a un metro del mar y todavía no he comenzado a escribir ya me metí dos veces en el mar pero escribir me cuesta pienso sarcásticamente lo que cuesta vale frase que me lleva por un lado a la publicidad que hace actualmente el grupo cero tratando de enseñarle a la gente en general el valor del psicoanálisis y por otro lado el segundo apellido de Amelia de Amelia a la cuesta de San Vicente a de Lucía Vicente que sos vos a cuesta ragacha en molto vela partiendo de la palabra la C podría ser la concha de mi madre y las huestes de amores parecidos para desprenderme de tanto amor y amor amor de mis amores poesía y tus piernas abiertas siempre abiertas al sonido espectral de los tambores el valor terminé pensando es lo que no se ve por eso es fácil suprimirlo del pensamiento el valor de las cosas el valor del trabajo eso ya nadie casi nadie lo tiene en cuenta de última mi amor lo que cuesta vale equivale a decirme ya soy un poeta todos los esfuerzos todos los sufrimientos todo el goce todo fue necesario una mujer desnuda se introduce levemente en el mar cuando pasa a mi lado me mira sonríe dice palabras en un idioma desconocido a las cuales yo contesto sí muy frío muy frío y ella se mete como decía levemente en el mar siempre tuve que ver con mujeres extranjeras hasta vos fuiste para mí una mujer extranjera yo había nacido en medio del asfalto vos habías nacido en medio de la pampa yo era un hombre vos serás una mujer siempre fuimos extranjeros a todo y después te lo digo cuando te escribo otros nombres me vienen a la mano pero no los escribo no tanto por lo que vos o yo podamos sentir o pensar de no ser únicos que ya lo sabemos sino precisamente por lo que puedan sentir las no nombradas por eso solo te nombro a vos y sé al decirlo que he caído en la trampa tú podrías decir o declarar según las circunstancias que todas esas mentiras fueron publicadas sin tu autorización y cualquier otra podría decir que de no ser que algunas hubieran sufrido por no haber estado ella hubiera estado me sobrepongo de mi caída mirando al mar hay algo infinito aunque no eterno en el mar algo me sobrecoge en el mar y lo abandono jueves 30 de octubre 14.45 el mismo día a otra hora sí empezaste a las 10 de la mañana a las 11 de la mañana a las 2 y media y a las 3 a las 4 menos cuarto te escribo ahora desde la terraza de la suite el sol es abrasador y por otro lado tengo que terminar la carta solo me queda hoy lo que me falta de hoy ya es la hora de comer y mañana dos días y una misión terminar la carta pero también hacer las maletas volver a guardar los 100 libros que traje para entretenerme las mil páginas que traje para corregir las camisas las corbatas los calzoncillos sucios también de amor y terminar esta carta y despedirme del casino ahora espero la comida quien me ha visto y quien me ve voy a almorzar una tortilla de espinacas y una ensalada de endivias brutal lo que me ha pasado a mi en la vida mi amor debe haber sido brutal terminé comiendo espinacas como Popeye quiero ser fuerte quiero ser fuerte pero también soy un viejo boludo cualquier pibe de 20 años lo podría decir he comido he zanjado cuestiones fundamentales de mi cuerpo puedo ahora volver al sol a la escritura a esa tierra mansa que siempre fue el poema para mí esa infinita llanura sin principio sin fin sin esperanzas esa mujer perfecta sin halagos sin concesiones siempre fue mía y yo que en definitiva era un muchacho de barrio yo te amaba a vos en ella permanentemente y siempre éramos millones cuando hacíamos el amor hasta las estrellas envidiaban esa titilación incansable Laura López saludó saludos amigos Nancy Urtubia hola Grupo Cero saludos desde Chile Luz de la Paz hermosa voz y lectura gracias desde Costa Rica pura vida Temo Hermosilla saluda hola Manuel Borja Santana buenas noches y para que dicen bravo magnífica lectura tienes otra del jueves treinta a las seis y cuarto el viernes el viernes estabas hasta el viernes jueves treinta de octubre a las dieciocho quince un mes rascándome los huevos escribiendo buceando en lo insondable y se lo debo a todo el mundo y solo me lo debo a mí eso es lo gracioso lo divertido de la vida humana todos cada uno por separado somos el centro del universo por eso amor mío que la mayoría de las veces no hay universo amor mío amor mío oye como ruge la mar contra los muros del torreón es un poema oye amor mío amor mío el ruido benéfico del goce venidero por ejemplo de este mismo viernes a la noche al encontrarnos en el pasillo de la casa o en alguna mirada furtiva y nos daremos cuenta que ya no somos los mismos y que podríamos de desearlo vivir otras vidas amar otras realidades me gusta convencerte de nada pero solo a vos sé lo he comprendido cuando pueda convencerte a ti millones de mujeres y algunos hombres querrán comprar lo que solo existió para convencerte si tú no me denuncias por injurias hasta seremos ricos de tanto vender lo que no existió nunca y yo te llevaré por los grandes salones y te garcharé a cada momento con los ojos con las palabras precisas necesarias te garcharé en cada momento en cada poema de amor en cada ceremonia en los funerales en las pequeñas catástrofes de todos los días y también te follaré en las tristes hebras desprendidas de los grandes dolores de la vida aún con nosotros bella 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 de tierras extranjeras bella de mi país me gustaría asegurarte que a las 80 años también leeremos tranquilamente los periódicos y nos quejaremos como cuando éramos jóvenes del precio de las bebidas sin alcohol y alguien nos mirará a los ojos y ahí viviremos un pasado vibrante que esté ocurriendo hoy me despido beso tus nalgas cariñosamente sin intención segunda pero sí con intención tercera hundo mis manos en las constelaciones del sur y arranco estas palabras con luces estelares que entrego con serenidad a la carne plena para sombrear tu sexo iluminado me doy cuenta me doy cuenta hable de mí hable de mí todo el tiempo muy bien muy bien es así es así ahora ya pasa noviembre que ahora pasa noviembre del 97 o sea para atrás para atrás es esto porque esto fue el 2000 o cuando fue la publicación se publicó en el 2000 pero está escrito en el 97 ¿no? pues entonces es el mismo año ¿no? sí es el mes de octubre después de noviembre ¿por qué no lees el dinero de noviembre a ver si llegó a Madrid mejor lo ha llegado ha llegado ya en la anterior ha llegado bueno ha dicho que se va a encontrar en el pasillo sí no ha llegado ha dicho que va a llegar 6 de noviembre de 1997 te he hecho un poco de magnesio te he hecho un poco de magnesio ¿así? ¿se puede echar así? sí 6 de noviembre de 1997 no saltó al 6 querida querida llueve en Madrid y estoy muy triste muy triste ya murió Pablo una vez más ya murieron como todos los años los muertos por la lluvia una vez más ya el periodismo como todos los días se cebó con los cuerpos despedazados los rostros sangrantes los corazones destrozados una vez más yo estoy aquí vivo me salvé de los recuerdos me salvé de las inundaciones y me salvé del periodismo pero estoy triste muy triste sigo en pie creo que todavía estoy vivo en esa creencia te amo cuando quiero escribir estrellas luminosas me alejo de Madrid me alejo de Buenos Aires me coloco fuera de toda posibilidad y escribo amor mío sé que nos esperan grandes días grandes noches de gloria por eso te escribo con intensidad por eso descuelgo del universo este pedazo de gloria y fabrico con todo eso este pequeño ramillete de flores campesinas en plena ciudad este dolor amado en el corazón de la noche precioso bravo bravo luego ya te vas a Buenos Aires luego te vas a Buenos Aires 3 de diciembre de 1997 Mar del Plata playa privada del gran hotel provincial desayunando un correntino afincado en Mar del Plata hace 21 años me dice que si no tengo en regla los papeles él no me podrá servir el desayuno hasta donde me dije en voz baja estos son todavía después de 12 años resabios de la dictadura primero no le quise decir nada después con relativa calma pude decirle y por qué no averigua usted si yo el gran poeta Miguel Menasa merece o no merece un desayuno en este día jueves inolvidable y en lo del jueves tengo que decir la verdad me parezco a César Vallejo pero después fue todo distinto él se moría en París con aguacero yo me rasco los huevos en Mar del Plata y un sol tibio me acaricia la frente atravesando la ventana a él le dieron duro con un palo y duro yo me agarré la pija endurecida con las dos manos y ella me la chupó hasta desmayarse las dos mil una noches un libro que leerlo duele y no leerlo es imperdonable cruz te quedas quieta te pones nerviosa con la literatura eso es porque no puedes escribir porque me perdiste un libro de poemas ¿quieres leer? no sí, vení no, no lee, mierda si no viene 3 de diciembre a las 12 estoy en la ventana frente al mar llueve el frío llega hasta mi habitación que de paso lo digo no se parece nada a mi suite de Málaga el mar en este lugar del mundo es marrón y vive en permanente agitación los niños corren por la playa bajo la lluvia como si el sol iluminara brillante hoy desayuné con ella y me di cuenta mientras desayunábamos que ella es una joven y hermosa mujer mientras yo me daba cuenta ella se fue a trabajar a ver libreros periodistas a comerse literalmente la ciudad a mi me alcanza con ver la garúa detrás de la ventana de la habitación del hotel solo y triste por las calles y me bebo de un sorbo una naranja paraguaya y miro detrás de la ventana llover sobre los jóvenes que el mar sea marrón le quita infinitud inmensidad cuando joven hace más de 30 años yo me lo imaginaba rubio al mar rubio y esbelto con unos ojos abrillantados de locura en el mar cerca del mar hablando del mar o jugando en el casino de mar del plata desde donde se oyen las olas del mar escribí mis mejores versos produje mis más grandes amores la garúa del tango se ha transformado en una lluvia torrencial a orillas del mar insoportable enciendo una estufita eléctrica que el conserje me subió a la habitación cuando ayer noche al borde del congelamiento reclamé por la calefacción hace dos días que tengo inflamada la panza hoy me siento mejor el cuerpo solo lo padezco cuando joven creía tener algún dominio sobre el cuerpo si la vejez se nota solo en el cuerpo no es vejez encontré escrito en un cuaderno yo se la voy a decir a Alejandra cuando la ve si la vejez se nota solo en el cuerpo no es vejez vale cuando joven creía tener algún dominio sobre mi cuerpo nunca hasta hoy pude pensar que el cuerpo ejercía sobre mí un dominio total la lluvia torrencial ha espantado a los jóvenes que jugaban al fútbol desafiando la garúa dos enamorados caminan torpemente por la arena mojada y ella en lugar de estar aquí conmigo en pelotas tocando la flauta dulce para entretenerme mientras escribo está en la calle corriendo de un lado para otro debajo de la lluvia sonriendo tratando de vender alguna ilusión un libro la vida me fue deparando infinitas sorpresas de golpe aunque me molesta la diverticulitis divertirme con el culo me da hambre y pido un lomito de pan árabe y agua para saciar mi sed de venganza sigue lloviendo eso me da rabia toda la historia dependía de que yo después de 30 años mojara mi cuerpo en el atlántico sur me doy cuenta que en Mar del Plata el mar a lo lejos es verde como todos los mares ayer estuve después de tanto tiempo en el casino de Mar del Plata jugué a todo ruleta punto y banca y pase inglés gané 300 pesos argentina me produce sensaciones ambivalentes por momentos parece un país en crecimiento otras veces me parece un imperio que cae irremediablemente ni siquiera las olas del mar son las olas de mi juventud me doy cuenta viajaré sin rumbo por el mundo buscando mi lugar mi patria y nada encontraré que bravo muy bien que compran continuamos el próximo viernes leyendo amenaza muchas gracias por habernos acompañado que tal cremo bastante bien que tal no 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 Gracias.